y amigos de la Iglesia Hispana de Weatherill Park en Sydney que nos estáis viendo en directo a través de esta página y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas, sed todos muy bienvenidos. La semana pasada terminábamos nuestra reflexión citando las palabras que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa realmente conocer la verdad y por qué la verdad nos hará libres? Hoy vamos a seguir avanzando en el conocimiento de esa verdad, en el conocimiento de ese Jesús que nos mostró cómo llegar a ser verdaderamente libres. ¿Pero qué significa eso qué? ¿Por qué no somos verdaderamente libres? ¿Qué es lo que nos impide ser totalmente libres? ¿Es posible que estemos disfrutando de una falsa libertad en esta vida? ¿Por qué razón, cuando conocemos a Jesús y a su mensaje experimentamos la verdadera libertad? Marcos en su Evangelio nos cuenta que habían pasado ya más de 30 años desde la muerte de Jesús, pero Jerusalén no estaba experimentando ningún tipo de paz y parecía que la tan deseada liberación del yugo romano no iba a suceder en el tiempo. Tanto los líderes políticos como los religiosos buscaban la tan ansiada libertad por distintos medios, pero ninguno de ellos parecía dar el resultado adecuado. Algunos de sus líderes religiosos se decían «Esto se acabó, han llegado los últimos días». Otros trataban de mantener la calma, pero eso era difícil con tantas actividades terroristas que estaban ocurriendo a su alrededor. Secuestros, toma de rehenes, asesinatos a sangre fría de inocentes e incluso decapitaciones. Muchos se encontraron preguntándose «¿Dónde está Jesús?». ¿No dijo que volvería? ¿Por qué se demora? ¿Por qué no ha regresado ya? ¿Cuántas más guerras contra el terror debemos experimentar? ¿Cuántos más actos de violencia tenemos que presenciar? ¿A cuántos funerales más debemos asistir? ¿Dónde estás Jesús cuando sufrimos? ¿Por qué no has vuelto todavía? ¿Os suenan familiares todas estas preguntas? ¿Pensabais que aquellos tiempos eran diferentes a los nuestros? El ser humano siempre se ha hecho las mismas preguntas, porque siempre ha habido la misma necesidad de justicia social, la misma necesidad de paz y de dar sentido a nuestras vidas. Los primeros que leyeron o escucharon el Evangelio de Marcos sabían perfectamente todo lo que habían sufrido y por qué la gente se hacía tales preguntas. Lo más probable es que el de Marcos fuera el primer Evangelio. Un Evangelio que fue escrito durante la guerra judía contra Roma entre los años 66 y 70 d.C. Una guerra que terminaría con la victoria romana por aplastamiento y con un templo destruido completamente en la ciudad santa, pero ahora totalmente devastada, de Jerusalén. Este Evangelio fue escrito en una época en la que se estaban luchando por la supervivencia, tanto del pueblo judío como de los cristianos que vivían en la Palestina romana. En ambas comunidades, al igual que nos ocurre hoy, la gente estaba buscando la manera de darle sentido de nuevo a sus vidas, porque las palabras que Marcos escribió eran para la gente que se preguntaba por qué Jesús no había vuelto todavía, tal y como prometió. Eran para las personas que se preguntaban qué hacer en un mundo injusto y en una sociedad que amparaba la violencia indiscriminada. Eran para aquellos que querían saber si esos días eran realmente los últimos días del ser humano en la Tierra. Fueron escritas para todos los que se preguntaban dónde estaba Dios en todo lo que les estaba pasando. Hemos escuchado muchas veces la palabra Evangelio, pero quizás sería oportuno explicar por qué razón Mateo, Marcos, Lucas y Juan llamaron a sus escritos Evangelios. En el caso que nos ocupa, Marcos inicia su escrito diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo. Antes de que la palabra Evangelio fuera utilizada por los cristianos para referirse al mensaje de Jesús, Evangelio se asociaba, quizás esto sorprenda, con el lenguaje militar. Durante una batalla, mensajeros corredores eran enviados desde el frente de la batalla a los que estaban apostados en los lugares más seguros. Cuando los que estaban esperando las noticias veían al corredor que venía, agudizaban sus oídos para escuchar. Si la primera palabra del corredor era Evangelion, podían respirar tranquilos, porque esa palabra significaba buenas noticias, Evangelio. En otras palabras, estamos ganando la batalla. Por lo tanto, si adoptamos ese significado, Marcos estaría comenzando su epístola diciendo este es el inicio de las buenas nuevas de parte de Jesús. Es decir, estamos ganando la batalla. Os traigo buenas noticias. Porque lo que se estaba viviendo era realmente una batalla. Y Marcos fue claro al respecto. Este Evangelio retrata la vida de Jesús como una auténtica batalla. Una batalla entre aquellos que quieren hacer el bien y los que desean hacer el mal. Era una batalla contra el enemigo mismo. Una guerra abierta contra todos los poderes aliados del enemigo. Era asimismo una batalla contra los sistemas opresivos reinantes en su época, donde las personas se habían convertido en productos básicos para la producción. Era una batalla también contra la desesperación en medio de tanto sufrimiento humano. Era también una batalla entre diferentes puntos de vista al interpretar la Escritura y las tradiciones de la época. Era una batalla real entre aquellos que debían instruir correctamente acerca de cómo alcanzar la vida eterna y la propuesta que Jesús presentaba, aquella que reflejaba el verdadero carácter de Dios. En este Evangelio, en lugar de hablarnos de cómo ser salvos tal y como lo hace Pablo en su carta a los cristianos que viven en Roma, Marcos nos presenta un enfoque diferente en cuanto a cómo alcanzar la vida eterna, cómo ser salvos y cómo ser liberados. Porque para Marcos, salvación significa ser libres de la esclavitud. Y es cierto que el tema de la esclavitud y de liberarse de ella no parece conectarse inicialmente con nosotros, los lectores del siglo XXI, o al menos no de la misma manera que lo hacía con aquellos que vivían en el siglo I. En aquella época, ser esclavo era una posibilidad muy real y a pesar de que todo esclavo deseaba la libertad, los que la conseguían eran muy pocos. Ser esclavo significaba dejar de ser una persona para convertirte en una propiedad más de tu dueño o de tu empleador. La mayoría de las personas que formaban parte de las multitudes que nos encontramos en el relato de Marcos proporcionaban mano de obra barata para los campos propiedad de los conquistadores romanos y de la élite judía. La gran mayoría de las multitudes que seguían a Jesús vivían como inquilinos en las tierras propiedad de los terratenientes, cuya creciente cuota de alquiler perpetuaba anualmente la deuda, la dependencia y finalmente la esclavitud. Los impuestos de Roma y los diezmos desproporcionados e inquisitivos del templo también mantenían a los campesinos en la esclavitud económica. ¿Pensabais que el asunto de los impuestos era tan solo un problema de hoy? ¿Nos hemos convertido nosotros también en esclavos de aquellos a los que les debemos dinero? Incluso la simple presencia de soldados romanos en los pueblos recordaba a la gente que era un pueblo subyugado, un pueblo oprimido que sería pronto conquistado. Si ello no fuera poco, los que estaban enfermos eran doblemente esclavizados, no solo por el dolor y el sufrimiento causado por su enfermedad, sino también por las leyes de pureza y de aislamiento social que les imponía, viéndose separados de sus seres queridos, de su familia y de sus pueblos, sin poder ir realmente a donde quisieran. Además de todo ello, la situación de los niños y las mujeres en ese momento, especialmente entre los pobres, era otra manera de esclavitud. Sin derechos, sin voz, sin opciones, tan solo lo que el patriarca de la familia decidiera. La situación, por tanto, era totalmente insostenible. Había que hacer algo. Había que librarse de esa esclavitud a todos los niveles. Pero, ¿cómo podía conseguirlo? ¿Cómo podían escapar de esa realidad asfixiante? De la misma manera que el pueblo de Israel salió de Egipto, de casa de servidumbre, escapando de más de 400 años de esclavitud, en el siglo I se produciría un nuevo éxodo, un nuevo camino de salida, un nuevo camino de liberación. Jesús vino a este mundo para librarnos de toda forma de esclavitud. Al igual que en los días de Moisés en Egipto, una voz vino del desierto. Esa voz fue la de Jesús, aquel que superó de manera excelente las tres mentiras de las que hablábamos en una reflexión anterior. se atrevió a decir no. Se atrevió a decir esto está mal. Esta no es la manera de hacer las cosas que agrada a Dios. Esto no era ni es lo que Dios desea para el ser humano. Marcos presenta su evangelio como un nuevo éxodo. Una verdadera libertad de la esclavitud, pero de todo tipo de esclavitud. Y esta vez, en lugar de actuar Dios mediante Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios estaba con Jesús. liberando a todas las personas de todo aquello que las mantenía oprimidas. ¿Será que Jesús todavía hoy nos puede liberar de todo aquello que mantiene nuestro corazón encogido? Este evangelio, el de Marcos, comienza con una voz que clama y un Dios que escucha los gritos de la gente. Ya sea los gritos de los esclavos en Egipto o los gritos de los oprimidos en la época de Jesús, o los gritos de los profetas como Juan, que anhelaban un día mejor para el pueblo, o los gritos de la gente que se encontraba en esclavitud en la época de Marcos. ¿Y cuáles eran esos gritos? Esos gritos eran todos los mismos, formulados de distinta manera, pero con el mismo contenido. En el evangelio de Marcos, la salvación significa libertad de la esclavitud, de todo lo que oprime y esclaviza al ser humano. Podemos comprobar que en este evangelio, allí donde Jesús va, la gente se libera. Un hombre con un espíritu inmundo entra en la sinagoga y Jesús le libera de la esclavitud del enemigo. Es el primer milagro de Jesús en Marcos, entre otros muchos más que estaban por venir. La suegra de Pedro tiene una fiebre que le mantiene postrada en cama y Jesús le libera de la esclavitud de la enfermedad. Jesús la levanta y lo primero que ella hace es ponerse a servir, es decir, se convierte en discípula. Justamente lo que Jesús decía que los discípulos tenían que hacer, servir a los demás. Ella es la primera discípula que presenta a Marcos. Todo tipo de personas enfermas y personas endemoniadas vienen a Jesús y Él les libera a todos de la esclavitud de la enfermedad y a la vez del poder del enemigo de siempre. Un leproso viene a Jesús pidiendo la liberación de una enfermedad que le mantiene alejado de su familia. Curándole, Jesús le restituye a su familia y a su comunidad, liberándolo de la esclavitud del aislamiento. Y todo esto que acabo de relatar tan solo se encuentra en el primer capítulo de las Buenas Nuevas de Marcos. El mensaje que transmite es claro. Estamos ganando la batalla a todo tipo de esclavitud por medio de Jesús. Os animo a que, si tenéis el tiempo esta tarde o en esta semana, leáis el Evangelio de Marcos para descubrir el mismo mensaje alentador en todos sus capítulos. Estamos ganando la batalla. Marcos dice a sus lectores, recordad el éxodo, porque solo recordando el éxodo podréis confiar en que la liberación es posible. Y para subrayar el punto, el primer capítulo de Marcos presenta a Jesús entrando en el río Jordán, como los hijos de Israel hicieron después del éxodo, mientras se preparaban para entrar en la tierra prometida. No ya como israelitas, sino como hebreos, como aquellos que cruzaron el río, que eso es lo que significa la palabra hebreos. Más adelante, en este Evangelio, una enorme multitud en el desierto será alimentada con pan del cielo. Es maná de nuevo, solo que esta vez proporcionado por Jesús, con más que suficiente para repartir y compartir. También Jesús frecuentemente se irá a una montaña, al monte de los olivos como Moisés hizo, para encontrarse con Dios y después regresar, enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos que se había acercado y de sus promesas. El Evangelio de Marcos presenta la vida de Jesús como una encarnación del éxodo. Las personas se liberan de la esclavitud y experimentan la salvación, experimentan la oportunidad de una nueva vida. Y de repente, el silencio se rompe, Jesús les hace libres y los quebrantados encuentran sus voces. Multitudes proclaman en el capítulo 2, nunca hemos visto nada como esto. Pescadores piden en el capítulo 4, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En el capítulo 5, una mujer temblorosa pero ahora sanada, le dice a Jesús toda la verdad acerca de su larga enfermedad y su decisión de extender la mano y tocar el borde de su manto. Una mujer sirofenicia responde a Jesús en el capítulo 7, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En ese mismo capítulo, los gentiles que acababan de ser testigos de un milagro exclaman, este hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el 8, un ciego dice, puedo ver a la gente, se ven como árboles. En el capítulo 9, un padre angustiado confiesa, creo, ayuda mi incredulidad. En el 10, un mendigo en la orilla de la carretera grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y en el capítulo 15, un centurión, al observar la crucifixión de Jesús, proclama, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El silencio se rompe, Jesús interviene y los quebrantados encuentran sus voces. Esta fue la manera en la que Marcos presenta la verdadera opción para recuperar el sentido de sus vidas. Necesitaban otro éxodo, necesitaban liberación, necesitaban redención, necesitaban libertad y anhelaban la salvación. ¿No es esto exactamente lo que necesita hoy el ser humano? Marcos comparte su convicción de que Dios ha escuchado sus gritos. Dios había descendido porque en Jesús Dios había estado con ellos. Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero la gente se preguntaba, al igual que lo hace hoy, ¿será Jesús la verdadera respuesta a esta crisis, a este caos, a esta inseguridad, a este miedo, a esta insatisfacción permanente? ¿Representa Jesús las buenas nuevas de la verdad? No olvidemos que Marcos estaba también compitiendo con otras tres propuestas para hacer frente al caos, a la opresión y a la violencia. Propuestas que otros presentaban como la solución para poder recuperar el sentido de la vida. La primera propuesta era la de los fariseos. Había en el judaísmo un grupo que creía en una teología de última generación del fin del siglo I. El suyo era un movimiento de santidad. Estos judíos, fariseos, creían que todos los judíos debían tomar la ley de Dios en serio, así como todas las demás leyes, incluyendo las leyes de pureza. Esa fue la única propuesta de los fariseos a la guerra, al caos y a la confusión de los tiempos que se vivían en la época de Marcos. Pero mientras el Jesús de Marcos también cree en tomar en serio la ley de Dios, Jesús pondrá en evidencia las leyes que los fariseos utilizaban para mantener a los demás en la esclavitud. Porque según las leyes de la pureza, los fariseos consideraban a los esclavos personas sucias o contaminadas. Para Jesús, nadie estaba sucio o contaminado. Nadie debía ser esclavo de nadie, por lo que cada vez que tocaba a un leproso, o a un enfermo, o a un muerto, Jesús estaba desafiando directamente esa propuesta injusta presentada por los fariseos. Las leyes de pureza no eran la respuesta adecuada a la crisis. La segunda propuesta era la presentada por los saduceos. En la época de Marcos, había también en el judaísmo un grupo de personas que creían que las cosas no estaban tan mal. El cambio era presentado bajo la perspectiva del miedo, así que se debía hacer todos los esfuerzos posibles para mantener el, nunca mejor dicho en ese tiempo, el status quo. Mantengamos a Roma feliz, era su mensaje. Mantengamos los impuestos, que las ofrendas fluyan y eliminemos cualquier asomo de rebelión. Bueno, después de todo, esto es lo que se debe hacer para sobrevivir y prosperar. La élite judía, que también fueron los sacerdotes saduceos, trabajó con Roma para mantener el orden. De esa manera, se les permitiría continuar con los sacrificios y los servicios lucrativos del templo. En otras palabras, su lema era, no me molestes y yo no te molestaré. Pero el Jesús de Marcos desafió directamente a los sacerdotes y a su propuesta cuando tiró por tierra las mesas de los cambistas en el templo. Ese fue un desafío dramático a un sistema que utilizaba la religión para hacer dinero a costa de las espaldas rotas de los pobres y de los esclavos. Finalmente, la tercera propuesta era la presentada por los celotes. Este era otro grupo dentro del judaísmo, más tarde llamado el grupo de los fanáticos, para subrayar su celo ante Dios. Los celotes utilizaban el lenguaje para incitar un sentimiento de rebelión en contra de aquellos que veían como sus opresores romanos y en contra de la élite judía que colaboró con ellos. Interpretaron sus tradiciones sagradas para justificar la violencia contra los soldados romanos, contra los publicanos y contra los sacerdotes conciliadores. Quizás llegaron a pensar que Jesús llegaría a ser su líder cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. Pero a pesar de que Jesús también estaba molesto con la injusticia reinante, Jesús se negó a unirse a ellos, a usar la violencia. La violencia utilizada contra la violencia significa que aquellos con justa indignación como los celotes se convirtieron justamente en aquello que odiaban. Jesús sabía que sólo el amor desinteresado puede ganar la batalla. Y Marcos estaba convencido de ello. El camino de Jesús no era el camino de los celotes. Estas fueron las propuestas presentadas por los fariseos, los saduceos y los celotes sobre cómo recuperar el sentido de la vida en un momento de crisis. Pero el Evangelio de Marcos sugiere otra manera de recuperar el sentido de la vida, tanto para aquellos que vivían en aquel tiempo en el que fue escrito, como para los que vivimos hoy. Marcos afirma que conocer a Jesús es caminar con los más vulnerables. Es liberar a aquellos que otros llaman sucios o contaminados. Es andar junto a los más vulnerables de la sociedad, siendo sus servidores, no sus dueños. Jesús nos dice hoy, al igual que se lo dijo a los más vulnerables de la Palestina romana, voy a estar contigo, voy a actuar en solidaridad contigo. Estoy aquí para liberarte de todo lo que te mantiene en esclavitud. Sólo que para ello no debes esconderte detrás de unas leyes que excluyen a los demás como hacían los fariseos, ni te conformes con lo que todos creen que es lo políticamente correcto, como aconsejaban los saduceos, ni tomes un arma al unirte a mí en esta batalla como deseaban los celotes. Jesús nos ofrece una alternativa mucho más radical. Jesús nos dice que la libertad que buscamos está a nuestro alcance, y hallaréis la libertad, perdón, y hallaréis la verdad, y la verdad os hará libres. Marcos y su comunidad cristiana enfrentaron una elección durante esa batalla. Por un lado estaban los rebeldes judíos que tomando la espada mataron a muchos de los sacerdotes, retomaron el templo y se prepararon para luchar contra Roma. Por otro lado estaban los romanos que tenían las mejores espadas, los Kalashnikov del primer siglo. Y de ambos lados, la gente estaba llamando a Marcos y a su comunidad cristiana para ser leales, para unirse a ellos, ¿qué hacer? ¿Colaborar con los romanos y la clase dirigente judía y vivir? ¿O unirse a los reclutadores rebeldes y luchar por la libertad? Marcos, tranquilamente, pero valientemente, toma su pluma y presenta su evangelio. Aquí está la otra manera. Aquí están las buenas noticias. Aquí os presento la única propuesta que trae la verdadera libertad a los esclavos, la justicia permanente para los débiles y la protección constante para los más vulnerables. Marcos nos dice hoy a nosotros, estamos ganando la batalla gracias a Jesús, porque Él nos hace libres. ¿Deseas tú también aceptar esta propuesta y recuperar el sentido de tu vida? ¿Vives tú también una batalla en tu vida? Jesús nos propone conocerle para ser libres. Imitarle para encontrar la solución a nuestra tendencia a hacer el mal. Amarle para denunciar la injusticia social que existe a nuestro alrededor todavía hoy. Aceptarle para librarnos de la ansiedad, el miedo y el sufrimiento que nos esclaviza. Escucharle para no dejarnos engañar por la falsa idea de que todo está bien y seguirle para iniciar un nuevo éxodo, un camino de salida que nos dará plena libertad. Jesús nos ofrece alcanzar verdadera libertad. ¿Aceptaremos su propuesta o preferiremos seguir siendo esclavos? Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.